El enfoque de World Piction 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 Un pequeño granito que se haga Un desarrollo sostenido Claramente va creando una conciencia distinta Realmente con un pequeño esfuerzo Con tan poco uno puede cambiar la vida de un niño Y cambiar el corazón de uno Que está haciendo el aporte Que está entregando Una oportunidad a un niño y a su familia Es muy emocionante porque en el fondo Uno lee con una suerte de No sé, del corazón que se te sale Cuando recibes una respuesta El hecho de que esté bien Que esté contento Entonces uno hace relaciones y se encariña Se encariña de verdad Yo creo que es un niño que va creciendo con alegría Con apoyo Una carita que te dice Oye, dame una oportunidad Claramente uno abre su mundo Que se entregue el corazón O sea, que siga todas las directrices Que le da World Piction Respecto a formalidades A estar en contacto en forma permanente Y confiar en el proyecto El corazón de cada persona que aporta Se va a sentir gratificado Me hace quebrar un poco Pero en el fondo Que lo quiero mucho Que estoy de corazón con él Que mis hijos lo quieren Y que en algún momento Nos vamos a conocer